¡Chao! ¡Ay, la maquina! La oficción buena. Sí, señor, la embajada. Ahí te va a llamar a otro. ¿Abrillo qué? Saluda. Buenos días. Vamos a empezar la mañana. Vamos a empezar. Venga. Aquí tenemos al Chumáquez. Chumáquez, haciendo de las tuyas, las tuyas. Estoy aquí calentando el pájaro. ¿Qué te han hecho los pajaritos? Llevo ya uno con 70 y otro con 50. ¿En qué puesto vas? No lo sé, no lo he mirado, compañero. Pues es que quiero una buena puntuación. Sí, claro. ¿76, has dicho? ¿76? Vale. Yo era más gentil que hay hasta la vida. El único... Tú pregúntas, no me lo digo. El único chaval de 20 años en el conflictivo. ¿Qué es que pero bien? Fue una de la sociedad, de nuestra sociedad, a 7 euros, los bonos. ¿Esa es mi la mía? Vamos a ir, mira, mía. Saludos. ¡También, saludos! a ver si le pasa con este y 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